Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y recuerdo como si fuese ayer, el día 22 de diciembre del año de 1998. Yo era mensajero y acababa de ser despedido de mi empleo. Diciembre es una época de risas, de fiestas y de regalos. Y lo único que yo tenía en mis bolsillos era el cheque de mi finiquito o el cheque de mi liquidación, que recibí después de ser despedido. En cuanto recibí el cheque de la liquidación, fui hasta la sucursal bancaria más cercana para cobrar ese cheque. Yo no conté el dinero delante del cajero que me lo había recibido. Pero en cuanto salí del banco, me dio por contar el dinero recibido. Cuando lo conté, lo volví a contar y lo volví a contar. Y me había encontrado con que el cajero me había entregado casi el doble del valor del cheque de mi liquidación. Yo no me lo pensé dos veces y me regresé hasta el cajero y le dije, mira, vuelve a contar porque me entregaste mucho más de lo que valía el cheque que yo te acabo de entregar. En cuanto el cajero contó ese dinero nuevamente, se le iluminaron los ojos. Porque él sabía que lo más probable es que yo me hubiese quedado con ese dinero y que a él le hubiese tocado responder por el dinero que faltaría en la caja. El cajero lo que hizo fue simplemente darme las gracias. Se puso muy feliz porque era Navidad. Recuerden que era Navidad. Yo era mensajero y estaba desempleado. Esa forma de proceder me ha acompañado durante toda mi vida. Esa forma de proceder me acompañó cuando era pobre. Y me acompaña ahora que la vida me sonríe. Nuestro éxito se basa en la confianza. Cuando me preguntan, Ángelo, ¿a qué razones atribuyes a que hayas obtenido determinado nivel de éxito? Sin dudarlo, siempre respondo lo siguiente. Mi éxito se debe a que en algún momento, algunas personas claves creyeron en mí. Mi éxito se lo debo a que en algún momento, algunas personas, amigos, colegas o familiares, tuvieron confianza en mí. La confianza es clave para el éxito. Y la confianza es tan importante que cuando la bolsa se cae, se cae es por la falta de confianza. La bolsa no se cae por la falta de dinero. La bolsa se cae porque la gente, los inversionistas y los operadores pierden la confianza en los mercados. Igual ocurre con la economía. Las economías no entran en recesión y no entran tampoco en depresión porque no haya dinero. Las economías se caen porque las personas, las empresas y los gobiernos pierden la confianza en la economía. La confianza es muy importante para la bolsa, para la economía y más importante aún, para nuestro desempeño y nuestros resultados como seres humanos. Pero, ¿cómo construimos la confianza? La confianza la construimos siendo honorables, siendo correctos y siendo honestos. En cada una de nuestras actividades públicas o privadas, siempre deberemos actuar de forma honesta. Siempre deberemos entregar mucho más de lo que se espera que nosotros entreguemos. siempre deberemos actuar de forma honorable. Siempre deberemos actuar de forma transparente. Al final, todas nuestras acciones, todos nuestros hechos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos y todos nuestros resultados generan confianza. Y la confianza se traduce materialmente en un entorno que favorece nuestro éxito. La confianza abre puertas, la confianza construye amistades, la confianza construye negocios, la confianza levanta la bolsa, la confianza levanta la economía. Nunca ahorres esfuerzos en todo lo que creas que puede favorecer la construcción de confianza respecto de ti. La confianza es el éxito. Ser correctos, ser honorables y ser honestos es éxito. Nunca te niegues la posibilidad de tener éxito. La confianza se demora en ser construida 20 años, pero se tarda únicamente segundos en ser perdida. Muy bien, eso es todo lo que te quería comentar. Recuerda seguirnos a través de nuestro canal online en YouTube llamado Experium Markets y seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Experium Markets y también a través de nuestra página de Facebook Experium.es Te agradezco tu atención, te agradezco seguirnos y te agradezco tu confianza. Hasta la próxima. Experium Markets 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 tout esto se me emb alter STM E AT